Hola, hola, ¿cómo están? Buenos noches, días. Aquí andamos reportándonos primero para agradecer con todo el corazón sus oraciones y sus mensajes y su tiempo. Este ya está bien, gracias a Dios. Sí, obviamente, le hicieron la intervención, entró a quirófano, que ya es algo que suena muy mayor, con sedación, una anestesia general, de todo, no sé si general, pero anestesia sí. Dentro de todos los panoramas que nos contaba el doctor, estuvimos en el más benévolo, por así decirlo, o sea, en el menos afectado, sí fue algo mayor, ya había una radiografía, yo no me imaginé que hubiese pasado tanto así, porque fue un accidente que no te imaginas, que llegó a ese nivel, la afectación, porque fue una caída de su altura, y ya, o sea, como, lo que comúnmente puede pasar. Yo ayer salí del hospital, ayer martes, una tarde, ya poco a poco empecé a hacer mis vueltas, y hoy, hoy vamos a ir a unas cosas, pero se canceló por lluvia, y pues, obviamente ya está todo cancelado, hasta no aviso, o sea, otras cosas. Porque las recomendaciones que nos hace el doctor es que las próximas dos semanas va a traer máximos cuidados por el tema de la inmovilidad que debe tener su bracito. No me imaginé que fuese tanto así, obviamente, cuando el doctor me iba dando como la imagen, la noticia, las posibilidades y todo el tema de la cirugía, como que a mí me estaban aventando puras cubetas, o sea, no por el doctor, por mí, estaba muy impactada, pero, este, pues ya, llegamos rápido, lo ingresamos muy rápido, muy rápido a tiempo. La verdad es que tuvimos la bendición de tener el hospital muy cerquita, y la doctora Claudia Gil, y el doctor Eduardo Carranza y su equipo, así, mira, llegaron, pero, y rápido, pues sí nos dijo, mira, es esto y esto y esto, y se tiene que hacer esto y esto y esto, plan A, plan B, pensé, dale, o sea, dale. Y porque, obviamente, para quitarle de golpe la molestia que traía por el dolor. Entonces, ya llegaron, lo metieron, ya les subimos la historia, y la cuestión aquí es que, pues yo me di cuenta que había una persona que estaba grabando, porque traía el teléfono así, aparte, bien brutos. Y ya dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ya ella y su conciencia y su karma y todo, y como quiera, este, le tomamos la nota, porque, pues aquí estamos, ¿verdad?, diciendo lo que es. No sé para qué andan grabando cosas que no les corresponden, aparte con la salud, ¿qué?, ¿a ti qué?, pero bueno. Entonces, pues ya, mi marido fue a la casa a traerse, pues, las cosas que yo acababa de desempacar del otro hospital. Este, pero ya tenía todo así rapidito, me aventaron la maleta rápido, o sea, le aventaron así rapidito, todo, 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 pañales, leche, pantaloncitos, calcetas, y yo, pues, un pan, no chones, este, cepillo de dientes, o sea, lo normal, lo básico, y ya. Y, este, y, pues, pescamos huercos y todo, y vámonos, ahí no se quedaban tantito en la recepción, en lo que, en lo que veíamos qué onda, y, y ya, este, pues, ahorita ya ellos en la casa normal, a seguir la normalidad de lo que, la normalidad, pues ya mi marido ya está con ellos para, pues, para darles también calma, porque, pues, ellos se quedaban de qué, qué onda, qué pasó, ¿verdad?, están chiquitos también todavía. Pero, pues, bueno, estoy esperando aquí a mi madre, pero batallamos mucho para encontrar carro de aplicación. Tenía como una hora esperando un carro de aplicación. Pero, bueno, gracias a Dios, este, ya, ahorita llego. Pues, aquí vamos a estar toda la noche, ya estoy con la primera ronda. Uso rudo máximo nivel. Y, pues, tratando de que haya hasta todo en orden, aquí esté todo en orden, aquí, pues, obviamente, súper orden por los médicos y las enfermeras y todo, y que me den todas las instrucciones máximo nivel. Ya mucha gente me ha estado diciendo que estos, esos, esos, comúnmente, cuando están chiquitos, no pasan a mayores después, pero tienen que cuidarse para que tengan una buena evolución. Y ya. Este, lo bueno es que yo ya estaba arregladita. Sí, la verdad es que sí me dio mucho pánico, porque, pues, no me había pasado. Con un hijo es algo completamente, universalmente distinto, que no se le desea a nadie, nunca en el universo. Y, pues, a mí me remueve muchas cosas. La verdad que ya viví, no con un hijo, sino con mi papá. Y yo estaba así. Pero, la verdad es que la gente en el hospital súper lindos, muy pacientes, muy empáticos. Yo les decía, sí, grito, por favor, no me juzgues, es que me estoy, estoy demasiado nerviosa. Y, pues, bueno, yo creo que ven casos muy parecidos todo el tiempo. O sea, no gritar, pero sí como me impaciento, de rápido, por favor, que sigue, por favor, dime, ¿qué está pasando? Normal. Este, y, pues, ya. Pero dentro de todo, la cirugía fue un éxito, muy rápida, el mejor escenario, y, pues, agradecerles primero a Dios y a ustedes.